En Casa Sinaí, en Pérez Celedón, se está adaptando una infraestructura para el funcionamiento del Centro Diosesano de Orientación Familiar de la Diosisis de San Isidro del General. La intención es que el proyecto arranque el 22 de agosto y se dará atención los martes, jueves y sábado. No lo queremos totalmente gratuito y no lo podemos hacer totalmente gratuito porque el centro necesita sus propios fondos para sobrevivir. Estamos buscando ayudas aquí y allá y ya nos han prometido alguna ayuda de afuera, pero habrá que pedir y vamos a pedir a las personas una contribución según sus posibilidades. Para ello se contará con cuatro oficinas, una sala para reuniones y otras facilidades de manera en que esperan dar cursos, talleres, charlas y tener material que se pueda ofrecer a las familias, además de dar consejería tanto psicológica como espiritual. A futuro esperan tratar asuntos jurídicos que tengan que ver con nulidad matrimonial y también ayuda social. En psicóloga habrá algunos directores espirituales, sacerdotes, habrá una pareja de consejeros matrimoniales. Eso para empezar, porque vamos a funcionar tres días, los días miércoles, perdón, martes, jueves y sábado, ofreciendo horarios que permitan también a la gente en la nochecita participar y que el día sábado que la gente tiene por una parte más disponibilidad y por otra no mucha, pues pueda también aprovecharse el sábado para los servicios. Ese es un proyecto que impulsa al obispo Monseñor Gabriel Enrique Montero. He estado muy interesado desde que llegué. Yo estoy seguro que también lo estuvieron los obispos anteriores. Entonces, sin embargo, se vio la necesidad. Estamos siguiendo la pauta de alguna que otra diócesis que ya tiene también su centro de orientación familiar. Y entonces nos propusimos y hemos encontrado unas personas que han colaborado muy de cerca y gracias a Dios se ha ido desarrollando y ya, ya, ya casi se podría decir que es una realidad. Eso sí, dejó claro que... No, no lo vayan a confundir con una clínica psicológica. No es un lugar para atender problemas psicológicos, no. Es para atender a los problemas familiares y por eso se requerirá alguna atención psicológica. Pero es diferente a una clínica donde puede llegar cualquiera individualmente con un problema psicológico. No, no. Es la familia. Y lo mismo, la orientación espiritual y familiar pues va exactamente en esa línea. Lo que queremos es ayuda específica a las familias. Por ahora se abrirá este centro, pero la intención es que en su momento dado se puedan habilitar espacios similares en otros cantones. Va a ser para toda la diócesis porque es diócesano, pero con la esperanza, como ya lo hemos dicho mucho al clero y a otras personas, con la esperanza de que centros similares a ese vayan surgiendo también en las diversas vicarías y ojalá en las diversas parroquias. Claro, es una institución que no nace así como el Cisola, ¿verdad? Pero las vicarías con tiempo para facilitar que la gente no tenga que venir hasta aquí hasta San Isidro, desde Puerto Jiménez o desde quién sabe dónde, pueda tener centros Cediofa en lugares más cercanos. Por ahora empezamos en San Isidro. Monseñor Gabriel Enrique Montero espera que pronto se inicie con este proyecto.